¿Qué es el contratos? Todo un semestre y uno se queda corto. Y eso solamente, si toma en cuenta los contratos, la parte general. Hay que estudiar también la parte especial y además el acto jurídico, etc., etc. Y no vamos a tener tiempo para ver todo eso. Y me voy a focalizar por eso en algunos aspectos básicos. Voy a dar unas pequeñas referencias al marco general, a cómo, por qué existen los contratos desde el punto de vista económico, cuál es la función que desarrollan. Y de los temas posibles he escogido uno que me parece particularmente útil, especialmente en la actividad judicial, que es la interpretación del contrato. Casi todos los casos que uno tiene referido a contratos, siempre sale un problema de interpretación. ¿Cómo se lee el contrato? Se discute usualmente el incumplimiento, pero para definir el incumplimiento hay que saber qué cosas dice el contrato sobre lo que es cumplir o incumplir el contrato. Y siempre encontrará un abogado que encontrará una interpretación por la cual el contrato no debe cumplir. Entonces, vamos a escoger ese tema. Lo primero, en términos muy generales, es por qué existe el derecho contractual. ¿Por qué necesitamos normas que digan que los contratos son obligatorios y normas que establezcan toda la cantidad de detalles que un contrato pueda contener? Bueno, la primera razón, y esto se puede explicar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los incentivos económicos, es que si no hubiera derecho contractual y uno quisiera hacer un intercambio con otra persona, el que cumple en segundo lugar estaría en una desventaja estratégica, perdón, estaría en una ventaja estratégica respecto al que cumple en primer lugar. Para ponerles el ejemplo, si yo le vendo mi carro a Juan, pero Juan, acepto que Juan me lo va a pagar dentro de un año, Juan ya tiene el carro y teniendo el carro no tiene ningún incentivo para pagarme porque ya tiene lo que él quiere. Si yo no tuviera una regla que me permitiera forzar a Juan a pagarme el carro, de repente Juan es muy buena gente y me va a pagar sin ningún problema, de pronto Juan me compra carros con frecuencia y entonces me va a entregar la plata porque si dice no, si no me va a dejar de vender carros, puede ser, pero ¿qué pasa si no ocurre nada de esas cosas? La única forma es acudir a un juez y decirle, señor juez, entregue, haga que me entregue el dinero que se comprometió a entregarme. Y para eso requerimos una norma en alguna parte que diga que los contratos son obligatorios. Y eliminar esta ventaja estratégica. Claro, cuando ustedes van a una bodega, a una tienda y compran una Coca-Cola, la verdad el derecho contractual es medio irrelevante. Porque el señor que les va a dar la Coca-Cola les va a decir la plata y ustedes van a decir la Coca-Cola. Y van a cruzar las dos cosas al mismo tiempo. Cuando el intercambio es simultáneo, la verdad el derecho contractual es un poco irrelevante, de repente para un producto efectuoso o algo por el estilo, pero en general no requieren de un juez para ejecutar ese contrato porque se ejecuta simultáneamente. Pero se imaginan si todos los contratos se ejecutaran simultáneamente, no habrían créditos bancarios. ¿Cómo ejercería un crédito bancario? Yo tendría que ir al banco y decir, me presta mil dólares, ya, pero me los devuelven este acto. No tiene ningún sentido. Para que el contrato sirva, para que el crédito sirva, para que se hayan más operaciones, requerimos que hayan reglas que obliguen a cumplir los contratos. Entonces hay una primera función importante del derecho contractual. Crear incentivos que eliminen la ventaja estratégica que tiene quien cumple en segundo lugar. Y por eso es tan importante que cuando viene una acción, el juez haga cumplir el contrato. Porque si no, la ventaja estratégica se mantiene. ¿Y cuál va a ser el resultado? Van a haber menos contratos, porque la gente va a dejar de contratar. Si yo presto dinero y no puedo asegurarme que me lo devuelvan, no presto dinero. Y entonces pierdo yo, que pierdo una oportunidad de negocio, y pierde quien va a recibir el préstamo, porque él necesita el dinero para hacer algo. Segunda función del derecho contractual. En economía, sabemos, sabemos, gracias a un premio Nobel de Economía llamado Ronald Coase, que existen lo que se llaman los costos de transacción. ¿Alguien sabe qué son los costos de transacción? ¿Han escuchado hablar del concepto? Cualquier cosa que hagamos, lo que sea, cuesta. Hablar me cuesta. Estoy gastando tiempo, estoy consumiendo esfuerzo, podría usar mi tiempo en otra cosa, gasto saliva. Hay un costo asociado a hablar. Caminar tiene un costo. Contratar tiene un costo. A las partes les cuesta contratar. El costo más evidente de contratar es uno que nos da de comer a todos, que se llaman los abogados. Hay que contratar un abogado al cual nos va a cobrar por hacernos el contrato. El abogado es un costo de transacción. Ojo, también ayuda a reducir los costos de transacción. Esa es la paradoja que se produce. Porque como el abogado sabe derecho, yo no tengo que aprender todo el derecho para hacer el contrato. Lo contrato a él y entonces es más fácil contratar. Pero a su vez me cuesta. Por un lado es un beneficio porque reduce el costo de transacción, pero por otro lado es un costo. Le pago porque me reduce los costos de transacción. Por lo menos en teoría, más de lo que me cuesta. Pero no es el único costo. Imagínense que ustedes se quieren comprar un televisor. Y quieren buscar el televisor que les gusta o que les encanta. ¿Qué tienen que hacer? Caminar por un montón de tiendas y gastar un montón de tiempo en encontrar un televisor. Eso es un costo. Porque en ese tiempo podrían estar con su familia, podrían estar trabajando, podrían estar sacando resoluciones que tienen atrasadas. Tienen un costo. Una pérdida de tiempo para buscar el televisor. Si yo tuviera un sistema como Orege Internet que me permite identificar el televisor rápidamente, me ha ahorrado costos. Me ha ahorrado costo de transacción. Otro costo de transacción, la terquedad de la otra parte. No le da la gana de contratar conmigo. No le gusta mi cara. Y entonces se demora en negociar. Es desconfiado. Es otro costo de transacción. Cuando tengo que celebrar un contrato entre dos personas, negocio. Pero ¿qué pasa si tengo que celebrar un contrato entre cien personas? El costo de transacción es mayor porque es mucho más difícil negociar. Eso explica por qué en las sociedades anónimas los acuerdos no son por anonimidad. Porque si fueran por anonimidad, es decir, si la regla fuera la anonimidad, es decir, usáramos la regla de los contratos donde todos tienen que estar de acuerdo, se imaginan lo que sería una junta de accionistas. Y si imaginan lo que sería tomar decisiones en una sociedad, sería imposible. Por eso la ley, para resolver el problema, no ha establecido la regla de la unanimidad, como se piden los contratos, sino la regla de la mayoría, igual que en la democracia. Si tuviéramos que contratar todos para escoger al presidente, nunca tendríamos presidente. Utilizamos una regla que reduce los costos de transacción. Bien, el derecho contractual ayuda a reducir los costos de transacción. ¿Cómo así? A ver, yo les pregunto, las reglas contractuales, la mayoría que están en su código civil o en el código de comercio, ¿son obligatorias o imperativas o son dispositivas? Dispositivas, la gran mayoría son dispositivas. Es decir, casi todas las reglas de contrato se pueden pactar en contra. ¿Por qué el legislador gasta tanto tiempo poniendo reglas contra las cuales se puede pactar? La gran mayoría de reglas de compra-venta, por ejemplo, uno puede pactar en contra, la compra-venta puede decir que el precio se termine de tal manera, que la entrega va a darse en tal momento, pero contra casi todas esas normas se puede pactar. Pero los códigos repiten un largo stock de normas contra las cuales se puede pactar en contra. ¿Por qué? ¿Por qué no dejan que las partes pacten simplemente? Total, la única norma importante sería decir, los contratos son obligatorios, lo demás, lo que las partes pacten. ¿Por qué el código gasta tanto tiempo? Porque si no hubieran normas en el Código Civil, yo tendría que reproducir en todos los contratos y negociar en todos los contratos, todas las cláusulas, y no simplemente poner, se aplicará el Código Civil de tal lugar. No necesito negociar todo. Tengo que negociar solo aquello que no está en el Código Civil, o aquello entre lo que quiero pactar contra lo que dice el Código Civil. Y esto es bien importante, porque cuando el legislador redacta el Código Civil, ¿en qué tiene que pensar? No tiene que pensar en qué norma le gusta más. Tiene que pensar en la norma que usualmente pactarían las partes, en la mayoría de los casos. Esa es una buena regla supletoria, la que en la mayoría de los casos la gente pactaría, porque así reduce los costos de transacción, hace que la gente no tenga que estar negociando. Por ejemplo, es casi universal la norma que el riesgo de un bien pasa con la entrega, ¿no es cierto? Yo soy el deudor, pero cuando yo entrego, ya el riesgo de pérdida del bien pasa al acreedor, ¿correcto? ¿Por qué se ha escogido esa regla, el Código Civil? Se puede pactar en contra. Uno puede decir, no, no, el riesgo pasa ahorita, desde que celebramos el contrato. Te lo entrego entre cinco días, pero ahorita ya si se pierde, lo pierde el acreedor. Lo puedo pactar. Pero es raro que eso se pacte. ¿Por qué? Por un problema de costos. ¿Quién enfrenta menos costos para cuidar el bien? El que lo tiene en su poder. Si yo tengo un carro en mi casa, puedo evitar que lo roben o que se dañe o que algo le pase. Si no lo tengo, es más difícil. Entonces, la regla de los códigos civiles es económicamente lógica. Y por eso es que todos los códigos civiles del mundo, por lo menos los que yo conozco, la tienen. El riesgo pasa con la entrega. Y esa es una buena regla supletoria. A veces los legisladores se equivocan. Por ejemplo, suele pasar en los códigos civiles, no sé cómo lo regula el código de Guatemala, pero que la mora es con intimación. Que no hay mora automática. En mi código, el código civil de mi país es así. Resultado. Todos los contratos tienen que negociar una cláusula para pactar la mora automática. Esa norma no ayuda a reducir los costos de transacción. Esa norma genera un problema de aumento de costos de transacción porque le tengo que pagar más a los abogados para redactar la cláusula que tiene que ver con ese tema. Es una mala regla. Es mejor la regla de la mora automática. ¿Por qué? Porque parece ser que en la práctica comercial la mayoría de las personas quieren mora automática. La gente no contrata para estar mandando cartitas a la otra parte. Oye, cumple. La cuenta y contrata para que el otro esté en incumplimiento si el día que me tiene que entregar las cosas no me las entrega. Bien. Entonces, otra función del derecho a contratar son estas reglas supletorias que nos ayudan a reducir los costos de transacción. Otra, asignar los riesgos. Establecer cuáles son las lógicas de riesgos que hay. Cuando el bien se pierde, ¿quién asume el riesgo? Cuando el bien se deteriora, ¿quién asume el riesgo? Cuando alguien se equivoca, ¿quién asume el riesgo? Es decir, hay una serie de reglas en los códigos civiles que nos ayudan a entender esto. Pero quizás la principal razón por la que contratamos es para mejorar nuestra vida. Imagínense todos los contratos que ustedes celebran todos los días, que son varios. No me refiero solo a los contratos con escritura pública o lo que hacen por escrito. Comprar una gaseosa, contratar un servicio telefónico, contratar un seminario, contratar lo que sea. En todos esos contratos, la regla es que cuando ustedes celebraron el contrato, ¿qué esperaban? Mejorar. Estar un poquito mejor de lo que estaban antes de celebrarlo. Tengo sed, si compro una Coca-Cola y me la tomo, reduce la sed, estoy mejor que antes. No tengo dónde vivir, me compro una casa, voy a estar mejor porque es la casa de mis sueños, es muy bonita, muy simpática, entro cómodamente, por eso me la compro. He mejorado cuando celebro el contrato. Me quiero ir a un tour a Tikal, que me voy, por su caso, en la tarde, ¿no? Y entonces, contrato porque sé que es vertical, me han dicho que es tan bonito, va a mejorar mi vida y mi experiencia de vida. Para eso celebramos contratos todos los días. Porque siempre esperamos que el contrato nos mejore. A veces no nos sale. Pero en la mayoría de los casos, sí. La mayoría de contratos que celebramos funcionan bien. Y en la mayoría, mejoramos nuestra vida. Y la razón es muy simple. Vamos a ver acá. Si el comprador le quiere comprar al vendedor una casa, la razón por la que le compra la casa, es porque económicamente para el comprador, la casa vale más que para el vendedor. Y es lógico. Si el vendedor valora la casa en 100 y el comprador valora la casa en 50, ¿podrá comprar la casa o no? No, porque lo máximo que él quiere pagar es 50. Se llama precio de reserva eso. Entonces, por más que le diga, te voy a pagar todo lo que amo esta casa a 50, el otro dice, no, para mí vale 100. Yo no voy a venderte a 50 algo que para mí vale 100. Para que esto funcione, por ejemplo, el comprador tendría que valorar la casa en 150. Si no, no habría contrato. Y esto es bien importante para entender por qué es tan importante que los contratos se cumplan. Las partes van a los contratos y si lo celebran es porque, por lo menos en lo que yo creía, lo que compro vale más de lo que vale para el otro. Y entonces, imagínense que pactan un precio de 140. Pactan un precio de 140. Si paga un pacto de 140, ¿qué ganó el vendedor? El vendedor ganó 40, porque recibió 140, vamos a poner 140 mil dólares, por algo que a él solo valía 100 mil, se ganó con 40. Pero el comprador también ganó, porque pagó 140 por algo que él valora 50, ganó 10. Claro, este ganó más que este, pero los dos ganaron. Los dos están mejor. Los dos están mejor. Y esa es en realidad la regla que suele primar en los contratos. El famoso principio de autonomía privada, libertad contractual, respeto a la palabra empeñada, se basa en realidad en esta lógica. Si alguien contrató, es porque esperaba mejorar. Y en consecuencia, los contratos son buenos, porque van mejorando nuestra vida todos los días. Y la razón por la que en principio tenemos que respetar la palabra empeñada, es precisamente por eso. Salvo que hayan coactado mi libertad, o yo haya caído un error, solo en ciertas circunstancias, porque tampoco se trata de motivar que la gente se equivoque. Hay que ser diligente. No todo error pasa por error jurídico. Ustedes lo saben mejor que yo. Y en consecuencia, no todo error determina la anulación de un contrato. Tienen que cumplir ciertos requisitos. Pero en principio, si uno contrata libremente y con información adecuada, es decir, nadie lo ha coactado, en principio el contrato tiende a mejorar su vida. Tiende a mejorar su vida. Bien. Quiero, para explicar esta parte y ahí pasar a la parte ya de interpretación, simplemente tratar de explicarles utilizando unos conceptos de un economista, un economista antiguo, del siglo XIX, llamado Wilfredo Pareto, para entender esta lógica que les acabo de explicar, pero desde el punto de vista de por qué los mercados funcionan bien. Y tiene que ver mucho con lo que decía el profesor Cutter hace un momento. El profesor Cutter decía que el derecho ayuda al crecimiento económico. Bueno, esto que ven ustedes acá, que un bien pasa de 100 a un uso de 150, eso explica el crecimiento económico. Eso explica por qué la economía crece. Los países que crecen más que otros, usualmente es porque tienen costos de transacción más bajos. Porque pueden reducir sus costos de transacción. Los costos de transacción en Estados Unidos o en Japón son menores que en Perú o en Guatemala. Y por eso han crecido históricamente más que nosotros. Porque hacen más contratos. Al hacer más contratos generan más productividad. Al generar más productividad hacen que la gente tenga incentivos para hacer mejor las cosas y los países crecen. Por eso el derecho es tan importante. Y por eso la actividad judicial es tan importante. Porque es como decía el profesor Cutter hace un momento, es el lubricante de que el crecimiento económico funcione. Si los contratos se atracan porque los sistemas judiciales no los permiten ejecutar de manera efectiva o no reconocen los pactos que se han dado, entonces hay menos pactos. Y si hay menos pactos, hay menos crecimiento. Y esa es la importancia que tiene el sistema judicial que es clave. Nunca encontrarán un país en el mundo que haya crecido sostenidamente durante décadas. Pueden encontrar países que crecieron 5, 10 años. Pero que hayan crecido durante décadas o durante siglos sin un poder judicial confiable en ese país. Pueden tener crecimientos explosivos durante un tiempo corto, pero si el sistema de solución de controversias no funciona, si los contratos no se hacen cumplir, entonces el crecimiento se limita. Y por eso es tan importante entender economía cuando uno ve derecho. Porque es el efecto que tiene. El juez tiene la capacidad de ayudar a que el proceso económico sea más dinámico. Y haya más crecimiento. Y más crecimiento es reducción de pobreza, mejores oportunidades para todos, es finalmente bienestar. Bien. Regreso a Pareto. Pareto formuló dos conceptos que se usan hasta hoy día. Hay gente que discute, que dice que ese es un concepto no tan desarrollado, sí, pero es muy ilustrativo y nos ayuda a entender lo que quiero explicarles. ¿Qué dijo Pareto? Pareto definió dos conceptos importantes. Uno llamado el óptimo de Pareto y el otro llamado el criterio de Pareto. ¿Qué dice el óptimo de Pareto? Se los voy a decir como lo dijo Pareto, de repente no lo van a entender, pero después se los voy a explicar con un ejemplo. ¿Qué dice el óptimo de Pareto? El óptimo de Pareto dice que estamos en una situación óptima cuando la única posibilidad de que alguien mejore es que otro empeore. Es decir, estamos tan bien que la única posibilidad de que alguien esté mejor que otro o mejore algo es que otro esté peor. No hay otra posibilidad. Segundo concepto. No se preocupen porque en un momento lo vamos a entender con un ejemplo. Segundo concepto. Criterio de Pareto. El criterio de Pareto compara dos situaciones. Una anterior a la otra. y dice una situación posterior es mejor que una situación anterior si alguien mejoró y nadie empeoró. Alguien está mejor acá y todos los demás estamos igual. Hemos mejorado. La sociedad ha mejorado. Ese es el criterio de Pareto. Y nos ayuda a entender un concepto que se llama eficiencia. Porque los abogados nos han entrenado toda nuestra vida en la justicia y es muy importante. La justicia es un valor esencial en el derecho. Pero nos hablan bien poquito de eficiencia. Pero la eficiencia es muy importante. Porque la eficiencia es la que nos permite aumentar nuestro bienestar. Y Calaveres tiene una frase que creo que es muy acertada donde dice no se trata de reemplazar la justicia por la eficiencia. Pero en un mundo donde los recursos son escasos desperdiciar es injusto. Entonces hay algo de la eficiencia que está dentro del concepto de justicia que es aprovechar mejor los recursos que tenemos. Entonces hay que evitar no piensen en eficiencia como ganar mucho dinero que también lo es sino como evitar el desperdicio. Usar de mejor manera de la mejor manera posible los recursos que tenemos. Y buenas reglas jurídicas evitan el desperdicio. Entonces vamos a ver cómo aplicamos esto a lo que acabamos de mencionar de Pareto. Y se lo voy a explicar con un ejemplo. Imagínense que el mundo acaba en estas cuatro paredes. No existe fuera. Somos los únicos habitantes del mundo. Y los únicos bienes que existen están acá adelante en una caja. Son dos tipos de bienes. Máquinas de afeitar y lápiz de labios. Es todo lo que existe. Voy a asumir los economistas les gusta asumir cosas voy a asumir que a los hombres los hombres prefieren máquinas de afeitar y las mujeres lápiz de labios. No necesariamente es cierto. Pero voy a asumir que es así. Y voy a asumir que el número sumado de lápiz de labios y máquinas de afeitar equivale al número de personas que hay en esta sala. Pero no estoy diciendo que hay igual de lápiz de labios que mujeres ni máquinas de afeitar que hombres. Pero me alcanza para darle uno a cada uno. ¿De qué? Vamos a ver de qué. Yo agarro y me comienzo a pasear por toda la sala y le entrego cada uno de ustedes al azar. A algunos hombres les toca máquinas de afeitar y a otros lápiz de labios y a algunas mujeres máquinas de afeitar y a otros lápiz de labios. Termino la distribución y tenemos lo que llamaremos la distribución inicial de los recursos. Todos tenemos esta distribución. algunos están contentos otros están descontentos. ¿Cómo mejoran? Hacen un intercambio. Es decir, hacen un contrato. Un contrato que los abogados conocemos como permuta y que la gente suele llamar trueque. Un contrato en el cual uno toma un lápiz de labios un hombre va a buscar a una mujer que tiene una máquina de afeitar y dice te cambio. Y al momento que se produce el cambio ocurre esto de acá. ella está mejor y yo estoy mejor. Los dos hemos mejorado ¿y cómo están los demás? Igual. Criterio de Pareto. El contrato mejoró a los dos que contrataron y dejaron igual a todos los demás. La sociedad ha mejorado. Todos comienzan a repetir la operación. Dicen qué buena idea vamos a hacer cambios y comienzan todos a cambiar y cada cambio va mejorándonos hasta que llega un momento que ya no podemos mejorar. ¿Por qué? Porque un número de hombres se quedó con lápiz de labios o un número de mujeres con máquinas de afeitar y ya no se puede cambiar porque dada la dotación inicial de recursos no podemos mejorar. Ya si ponemos una fabriquita de máquinas de afeitar ya es otra cosa pero voy a asumir que eso no puede ocurrir. Entonces como ya no puedo mejorar estoy en una situación óptima. ¿Por qué? Porque la única posibilidad de que alguien mejore ¿cuál es? Que alguien peore. Claro, yo le puedo arranchar la máquina de afeitar a alguien y decir ya tengo una máquina de afeitar estoy mejor pero él está peor. Esa es la situación óptima. Ojo, en la situación óptima no todos no todos están contentos. Estamos lo más contentos posibles dados los recursos existentes. Es una situación además que como la economía es dinámica cambia todo el tiempo y uno en realidad lo que pasa en la práctica es que podemos producir más máquinas afeitar y lápiz de labio con lo cual vamos a seguir mejorando. Pero esto explica estas reglas tan sencillas estos principios tan sencillos que explicó Pareto nos explican por qué los contratos son buenos. Los contratos ayudan a maximizar la eficiencia a aumentar el bienestar a generar una sociedad más justa porque evita el desperdicio. Hace que los recursos se usen de mejor manera. Una máquina de afeitar en manos de una mujer que prefiere un lápiz de labio es un desperdicio de recursos si un hombre tiene un lápiz de labio. Un contrato reduce el desperdicio de recursos y por eso es tan importante preservar la autonomía privada y respetar la palabra empeñada en los contratos porque permite mejorar. Claro, después del contrato la gente se arrepiente quiere cambiar las cosas no hizo bien su cálculo quiere ganar más de lo que ya está ganando puede ser pero la regla debe ser los contratos deben cumplirse según lo que en ellos se ha pactado. Yo les decía que la interpretación claro, la primera razón de todo el mundo diría ¿y qué tiene que hacer la economía con la interpretación de los contratos? Claro, uno puede pensar en el incumplimiento se entiende los daños ahí sí hay números pero la interpretación bueno, como decía el profesor Kut en ese momento la economía nos ayuda a entender los incentivos la forma como la gente contrata depende de la forma como los contratos se interpretan en particular como los jueces interpretan los contratos la gente cambia su forma de contratar según el poder judicial que tiene si el poder judicial eleva los costos de transacción la gente va a pasar más tiempo celebrando contratos para no tener que ir al poder judicial va a hacer contratos mucho más claros va a gastar más en abogados le va a subir el costo del contrato si el poder judicial es confiable la gente dice no, no necesito tanto abogado porque si algo pasa el poder judicial me va a dar un criterio lógico fácil yo quiero que él cumpla si el poder judicial hace cumplir los contratos no necesito gastar tanta tinta en el contrato va a estar a decir tiene que cumplir porque ya saben ustedes y lo ven todos los días a los abogados se les ocurre cada argumento para dejar de cumplir lo que uno se comprometió y entonces si el juez ampara ese tipo de interpretaciones lo que termina pasando es que se pierde la eficacia de los contratos y se pierde este fenómeno virtuoso de hacer que la gente vaya mejorando a través de los contratos entonces la interpretación es bien importante es muy importante para entender el proceso lógico a través del cual se generan y se negocian los contratos y les pongo algunos ejemplos de la relevancia de la interpretación primer ejemplo esto me pasó yo una de mis actividades es ser árbitro entonces de alguna manera me parezco a lo que hacen ustedes yo tengo que resolver casos y especialmente en los arbitrajes como ustedes saben se resuelven casos de contratos es lo que más se ve y qué pasó había un terreno estaba en una gran obra donde una de las partes de la obra se iba a hacer en un terreno y qué decía el contrato el propietario de la obra entregará el terreno listo para hacer la obra entonces el día que llegó el contratista para construir un patio de llaves estos que tienen las centrales hidroeléctricas era un patio para juntar no sé bien para qué se usa pero para juntar electricidad y poder despacharla que tiene unas torres ahí para hacer toda esta operación cuando llega el contratista dice oye no pero el terreno está desnivelado y acá dice que lo tienes que entregar listo y el otro dice no no listo quiere decir que le sacó la maleza las piedras la nivelación es del constructor yo no tengo que nivelarlo gran controversia qué quiere decir el terreno listo para la obra quiere decir nivelado o quiere decir simplemente limpio de maleza y piedras gran discusión las partes se juntan y negocian y hacen actas de negociación y dice sí yo lo puedo nivelar pero me lo pagas y el otro dice no porque el contrato cuando dijo listo quiere decir que listo limpio pero eso no quiere decir que yo tengo que incurrir en el costo tú eres el constructor para eso te he contratado gran discusión de cómo se interpreta el contrato no se ponen de acuerdo hacen un acta no se ponen de acuerdo sobre qué dice el contrato pero hacen un acta en el que parece que se han puesto de acuerdo porque qué dicen el constructor nivelará el terreno punto así dijo el constructor niveló el terreno y entonces después dijo ya la nivelé ahora págame lo que cuesta pero no cuando dijimos niveló el terreno quiere decir que ya estaba incluido en el precio y le dice no, no ¿en dónde dice ahí que es gratis? ahí no dice que es gratis este es el acuerdo al que llegamos yo lo voy a hacer pero tú lo pagas y cuando yo estaba en la audiencia con las dos partes discutiendo yo les pregunto a ver, a ver, a ver yo lo que creo que cuando el acta esta de acuerdos dice el constructor nivelará el terreno lo único que refleja es que estaban de acuerdo que no estaban de acuerdo no estaban de acuerdo en quién pagaba entonces usaron los dos una redacción que les permitía decir mañana el árbitro dirá pues quién tiene razón le han delegado al árbitro o al juez según el caso la posibilidad de resolver el asunto ¿por qué? porque claro los costos de transacción de seguir negociando y tener la obra parada eran muy altos entonces dijeron mejor hacemos un arreglo así medio medio ambiguo y eso lo han visto ustedes toda su vida ahorita se les están ocurriendo a todos ustedes casos en que eso ha pasado lo que pasa es que uno tiende a verlo así uno tiende a pensar que los contratos son perfectos no ni siquiera es deseable que sean perfectos porque si fueran perfectos los costos de transacción serían muy altos para negociarlos pero esas personas hicieron ese pacto y dijeron mes más barato hoy día arreglar el problema de la construcción para seguir y mañana discutir quién paga y ese fue el acuerdo en el fondo ese era el acuerdo el acuerdo era en que no estaban de acuerdo quién pagaba y me lo dejaron a mí a resolverlo entonces eso es la interpretación yo tenía que ver la interpretación pero tenía que entender este contexto en el cual esto había ocurrido para entender cuál era la interpretación más lógica del contrato porque yo puedo mejorar el contrato pero me la paso negociando más tiempo hasta que nos llegamos a poner de acuerdo quién nivele y quién paga o nos ponemos de acuerdo sin miedos ambiguos y dejamos que el juez lo resuelva otro ejemplo en los contratos de construcción es típico dice el contratista actuará como un constructor o un contratista experimentado ¿han visto esa cláusula? ¿y por qué dicen eso? porque la verdad hacer un contrato donde pones con qué martillo vas a clavar cada clavo qué tipo de cemento vas a utilizar qué técnicas vas a utilizar etcétera puede ser muy costoso se imagina un contrato con todo ese detalle entonces dice no, no tú vas a actuar como el contratista experimentado ¿qué es el contratista experimentado? vaya uno a saber que el juez decida después entonces ustedes tienen que interpretar qué quiere decir contratista experimentado ¿por qué? porque las partes usaron un término que les aliviaba muchos costos de negociación a cambio de poder avanzar sin tener que estar negociando y negociando todos los detalles eso es algo que yo descubrí leyendo textos de análisis económico de derecho muchas veces los contratos son conscientemente ambiguos porque las partes no quieren seguir gastando energía en negociarlos con todo el detalle entonces no se trata que el contrato sea perfecto porque también es costoso si es más barato y esa es la lección que nos da el análisis económico si es más barato si el costo de transacción de la decisión posterior lo que se llama costo de transacción ex post al contrato es menor que el costo de transacción ex antes las partes van a preferir aliviarse costos ex antes negociar menos y dejarle al juez resolver las ambigüedades en el futuro y es una conducta racional lógica no quiero gastar seguir gastando en abogados quiero simplemente llegar pues si gasto un tiempo hago el contrato lo mejor que puedo y claro uno puede revisar el contrato los errores en la redacción muchas veces provienen justamente de que si yo sigo gastando tiempo puedo corregir todos los errores pero ya no tengo tiempo ya quiero cerrar el contrato para comenzar a recibir los beneficios del contrato esto nos explica que en realidad los contratos se negocian en función de estos costos y que la labor de interpretación ayuda a reducir o aumentar estos costos entonces uno puede tener contratos muy detallados pero que cuestan mucho negociar o contratos más sencillos y trasladar el costo a la decisión judicial posterior para que el juez o el árbitro en su caso sea el que decida una de las razones por las que se usa mucho el arbitraje es porque el arbitraje reduce los costos de transacción ex ante porque las partes saben que pueden nombrar un especialista que va a entender las prácticas comerciales entonces como usan especialistas gente que trabaja por ejemplo en construcción o en informática y no tienen conocimiento y dicen mire la verdad hacer un contrato que tenga todo esto es muy complicado mejor hacemos un contrato sencillo y ponemos una cláusula arbitral que nos someteremos unos árbitros especializados entonces los árbitros especializados dirán que era lo más lógico pactar o nos dirán cómo se debe leerse el contrato y a través de ese mecanismo se reduce el costo del contrato a veces no ocurre eso a veces las partes prefieren el poder judicial porque los costos del arbitraje son muy altos y de hecho lo son son bastante altos entonces la gente hace esos cálculos intuitivamente no es que se sienta con un papelito pero dice mejor cerremos el contrato ya no siga gastando mira me diga todas las facturas honorarios de los abogados es muy costoso ya seguir perfeccionando el contrato no hagamos el contrato ya mañana si hay un problema vemos cómo lo resolvemos esto nos conduce y acá les voy a hacer una simplificación de lo que les han enseñado en teoría de la interpretación esto nos conduce a que en realidad uno podría entender que la interpretación tiene dos formas de interpretación bajo las cuales están los métodos que todos usamos todos los días uno lo voy a denominar que en realidad no es mi denominación la utilizan varios autores norteamericanos el textualismo y el contextualismo cuando uno interpreta el contrato puede utilizar el textualismo ¿qué es el textualismo? el texto del contrato lo que la letra del contrato dice ahí está el método literal y el método sistemático que sigue siendo textualista solo que es interpretar unas cláusulas usando las otras eso es el textualismo es un buen método en general y de hecho se explica porque es el más usado y porque es el primero que se usa toda interpretación comienza con el texto ¿y eso por qué? porque es lógico esperar que lo que las partes redactaron en conjunto refleja de mejor manera posible lo que las partes querían pero pasa a veces que los costos de transacción de poner todo lo que querían es muy complicado entonces no son suficientemente claros y entonces ahí uno recurre a lo que se llama el contextualismo ahí está en el método histórico el método teleológico funcional ¿no? el método de encontrar la auténtica voluntad de las partes ¿no? ¿a través de qué? de ya no ir al texto sino al contexto hay una práctica muy anglosajona de limitar al texto y dicen no quiero interpretación contextualista se llama la regla de las cuatro esquinas ¿qué quiere decir? tú intérprete estás prohibido de salirte de las cuatro esquinas del papel por lo que se llama la regla de las cuatro esquinas no quiero contextualismos estás prohibido de ser contextualista tú el texto en realidad es una prohibición muy difícil de cumplir porque si el texto no es claro de algún lado tienes que sacar su claridad pero lo que trata de evitar es que utilices otros documentos proyectos del contrato correspondencia no no tú lee esto no puedes leer otra cosa es una regla procesal además una regla de prueba de admisión de prueba no se admiten pruebas que salgan de las cuatro esquinas del contrato ¿eso por qué? porque a veces las partes quieren ser textuales quieren que dicen no no yo voy a invertir un montón en hacer un contrato detallado pero eso sí ya no quiero que el juez me lo cambie para eso gasto en abogados no quiero que el juez me lo o puedo tener contratos muy abiertos que admiten toda forma de interpretación la buena fe es uno de los conceptos la buena fe es contextualista sale del contexto del contrato usualmente uno invoca la buena fe cuando el texto no le da lo suficiente y entonces recurre a un principio contextualista el problema del contextualismo es que corre el riesgo de alejarse de la voluntad de las partes pero a su vez si las partes no invirtieron suficientemente en hacer claro el contrato va a ayudar que efectivamente usted use otros métodos para entenderlo y con esto quiero acabar usando un ejemplo para graficar esto de lo que le estoy hablando y quiero usar el ejemplo acompañado por esta figurita que está acá el caso que les voy a poner es un caso norteamericano muy famoso un caso antiguo pero que es muy gráfico para entender esta teoría de interpretación el caso es el siguiente una persona compró un comerciante compró un cargamento de algodón un cargamento de algodón entonces dijeron en el contrato que el algodón iba a llegar en un barco llamado el peerless dijeron el cargamento llegara en el peerless el problema es que habían dos peerless habían dos barcos llamados peerless y el contrato no explicaba cual de los dos barcos se refería uno llegaba en mayo y el otro llegaba en agosto entonces por supuesto uno decía yo te entrego el algodón en agosto que por razones de cosecha el algodón había caído de precio o el otro decía no no es el peerless el otro el de mayo y entonces había un problema de interpretación a qué peerless se están refiriendo las partes a qué peerless se están refiriendo las partes claro si las partes hubieran gastado suficiente tiempo en descubrir que habían dos peerless hubieran dicho el peerless que llegue en mayo o el peerless que llegue en agosto pero como no hicieron esa inversión en el contrato no estaba y ahora el juez tenía que incurrir en los costos de descubrir la voluntad de las partes o cómo debía ser entendida la voluntad común de las partes entonces ¿qué se puede hacer en este caso? arrancamos y por qué esto es un dibujo que muestra un poco la técnica de interpretación basada en estos principios económicos que hemos hablado si ustedes leen la mayoría de los judíos civiles ni siquiera explican bien en qué orden se aplican los métodos de interpretación lo sueltan ahí y ahí el juez a descubrir cómo se aplican y hay jueces contextualistas y hay jueces textualistas mi experiencia es que la mayoría de los jueces son textualistas lo cual en principio está bien lo que sí creo que no está bien es ser sólo textualista porque a veces los contratos no son totalmente claros entonces hay que recurrir al contextualismo el juez debe respetar el texto del contrato pero si el texto no es claro si es legítimo recurrir al contextualismo entonces imagínense que esto es un dibujo hecho en un patio en el piso de un patio y ustedes son el intérprete entonces qué dicen estas técnicas de interpretación comencemos por aquella técnica que asume que los costos de transacción fueron lo suficientemente bajos como para que las partes se han sido claras entonces dónde se para uno en el círculo que está en el piso se para en el centro en el centro que está el textualismo si ustedes se dan cuenta conforme uno se va saliendo del círculo va a métodos más contextuales y conforme está más al centro está en métodos textuales entonces comienza con el textualismo y con el textualismo comienza con el método literal que dice el contrato entonces leemos cuando dice pirles ah pirles la palabra pirles ¿me resuelve el problema? no porque hay dos no sirvió tenemos que ir al segundo método sistemático está más cerca al centro todavía es textualista todavía es textualista está más cerca al centro pero me permite salirme del texto de la cláusula y ir a pasearme por el contrato a ver vamos a ver si en otra cláusula hay una respuesta a mi problema de repente en alguna cláusula se menciona la fecha de llegada de repente en alguna cláusula se menciona el nombre del capitán de repente en alguna cláusula se describe el tonelaje del barco de repente en un anexo está del contrato entonces ahí está la respuesta sigo siendo textual me he movido un poquito lejos literalé la cláusula pero todavía estoy asumiendo que hubieron bajo el punto de partida debo asumir que las partes decidieron incurrir en costos razonables para poder redactar su contrato pero llego y no me leí todo el contrato y no hay ni una pista entonces sigo lo siguiente digo buena fe conducta de las partes negociaciones eso ya no está en el texto del contrato esos son documentos que están fuera las cartas los proyectos de contrato las declaraciones de los testigos que dicen cómo se declaró en ese momento cómo se formó la voluntad ya no estoy aquí ya me comienzo a acercar al contextualismo de hecho ya estoy en el contextualismo y utilizo estos criterios para interpretar el sentido del contrato aquí ya asumí que las partes no gastaron suficientes recursos en hacer un contrato suficientemente claro que las partes querían creían que los costos que yo iba a enfrentar eran menores y entonces yo tengo ahora la labor de encontrar cuál es la voluntad por eso comienzo a revisar lo que dicen entonces me reviso toda la correspondencia y por ahí sale una carta que se menciona la fecha de llegada por ahí sale una carta que se menciona la fecha de cosecha y la fecha de cosecha es consistente con que el algodón llegue en mayo y no en agosto de repente por ahí hay alguna experiencia previa las partes han contratado cinco veces antes y siempre han usado el pirlestal no han usado otros pirlestal a esas se están refiriendo al que siempre han usado en sus contratos y entonces uno encuentra la clave ya no en el texto del contrato en el contexto que rodea el contrato las partes no fueron suficientemente cuidadosas en su redacción pero tenemos pistas para saber qué es lo que querían decir pero imagínense que buceamos por toda la prueba y no encontramos la solución entonces ya seguimos a la funcionalidad los criterios de interpretación teleológica mire qué es lo que usualmente se hubiera pactado qué es lo que usualmente se hubiera pactado entonces dice la función económica ¿por qué compró algodón este señor? ¿por qué compró algodón? para hacer chompas o para hacer camisetas ya esas camisetas ¿en qué época del año se hacen? y el otro sabía que eran camisetas sí pues parece consistente que lleguen en tal fecha porque si lleguen en tal fecha las camisetas se iban a hacer para una época la gente no compra camisetas o simplemente porque la gente compra algodón en la época cosecha entonces parece lógico que se refiera a ese barco y no al otro barco mirar el precio y decir claro para entregar en agosto nadie hubiera pactado ese precio ese es el precio que tiene el algodón en tal otro momento ahí uno ya va trata como de entender qué es lo que hubiera querían las partes en realidad trata de encontrar lo que querían pero trata de encontrarlo a través de lo que lógicamente hubieran querido esa es la interpretación totalmente contextual ya sale incluso de la propia manejo de las partes ya es lógica de qué es lo lógico que puede ocurrir ese es el método el último que se debe usar cuando ya no me queda otra para encontrar el sentido lo uso pero fíjense lo que indican las flechas de arriba las flechas de arriba indican que cuando ya llego a un método funcional por ejemplo el que está arriba hay una flecha se dan cuenta que uno va caminando 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 y se va saliendo del círculo donde en principio debería permanecer en el centro pero no puede permanecer en el centro porque no es claro llega al extremo pero fíjense hay una flecha que siempre regresa al texto ¿por qué? porque cualquier interpretación contextual tiene que ser consistente con el texto del contrato es decir ustedes no pueden llegar a la conclusión que el barco Pirles es el barco imagínos que un barco Francisco Marroquín porque Francisco Marroquín y Pirles es totalmente inconsistente tiene que ser un barco que se llame Pirles es decir la interpretación contextual no puede conducirlos a decir no lo lógico es que hubieran usado el barco Francisco Marroquín es el más eficiente es el que siempre trae algo eso no es la lógica del juez ahí se están modificando el contrato salvo claro que hubiera un caso de error pero esa es otra historia que hubiera un caso de error y donde quisieron decir Pirles y dijeron otra cosa puede ser pero en realidad uno siempre regresa al texto la interpretación funcional o las interpretaciones contextuales siempre regresan al texto para confirmar lo que la interpretación contextual señala es decir la interpretación debe ser consistente con el texto nuevamente salvo que hay un error en la declaración o algo por el estilo que tiene otras reglas que ya no tenemos tiempo de tratar hoy día salvo que estemos en esa situación en general la lógica es usar siempre el texto del contrato y acudir a los otros métodos para encontrar el verdadero sentido pero siempre que ese sentido sea consistente con el texto de pronto no es el más consistente el más claramente el que surge más claramente el texto pero tiene que ser consistente con el texto como se dan cuenta la herramienta económica yo no uso números no uso unos numeritos muy sencillos no uso fórmulas no uso gráficas lo que hace el análisis económico es entrenar nuestro sentido común entrenar nuestro sentido común es decir dar las herramientas para que al usar nuestro sentido común podamos entender mejor cómo funcionan las cosas lo único que utiliza el análisis económico es lógica ustedes están dando cuenta hemos tratado de usar lógica cómo funcionan los incentivos por qué la gente redacta así los contratos cuando Bob Cutter les decía este señor que vive en su carroza Ben Hur que vive en su carroza y le ponían la regla de la multa cómo va a reaccionar él a la multa tiene es de sentido común que si a alguien le sube la multa la gente va a ir más despacio no todos lo hacen a algunos les gusta la velocidad y a otros les ponen multa y quieren ir más rápido pero en general en general la gente sí reacciona a esos incentivos y noten ustedes qué cosa es el derecho el derecho es un sistema de regulación de conductas y qué es la economía la economía yo creo que está entendida de manera muy incompleta en la definición que está en los libros de texto que es la ciencia que estudia la asignación de los recursos escasos la economía en realidad lo que estudia es por qué la gente se comporta de cierta manera la economía es una ciencia de la conducta de entender la conducta humana entonces se dan cuenta cómo puede ayudar a una disciplina cuya función es regular la conducta el entender cómo funciona la conducta humana predecir qué es lo que la gente usualmente va a hacer y esto no se hace sólo con las leyes se hace con las decisiones judiciales yo siempre digo que un juez debe redactar una decisión judicial pensando que su decisión sin perjuicio que su deber principal es la justicia del caso concreto es decir que se cumplan las reglas que las partes pactaron siempre pensar cómo su decisión puede repercutir en el futuro si esta fuera la regla que siempre se aplicara porque eso lo ayuda y eso el análisis económico te ayuda a entender cómo resolver esos problemas no sé si tienen alguna pregunta alguna inquietud sobre esto o cualquier tema de contrato así que puedo ayudarlos este sistema de análisis aplicaría en un contrato por adhesión entendemos que este tipo de contratos prácticamente una de las partes es el que impone la resolución y muchas veces el que contrata no mide las condiciones de las clases de las clases de las clases de la aplicación a ver ese es un tema muy muy interesante es muy interesante porque genera una tremenda polémica de análisis económico de derechos sobre si efectivamente los contratos de adhesión son realmente contratos o no son contratos yo creo que hay un primer punto que es importante tener en cuenta los contratos de adhesión en realidad si contienen una expresión de voluntad lo que posiblemente es que tengan una expresión de voluntad vamos a llamarla no tan profunda como la que tiene una empresa cuando va a redactar un contrato pero si hay una expresión de voluntad y si hay un mecanismo para hacer que las cláusulas vayan mejorando en el tiempo cuando digo mejorar no necesariamente que son favorables a los consumidores hay cláusulas duras para los consumidores que son buenas en los contratos de adhesión porque hay que pensar que las dos partes tienen que comportarse de una manera consistente y que las partes tratan de repartir sus riesgos de aquella manera que mejor contribuye al bienestar de ambos el bienestar agregado de los dos entonces la verdad el punto de los contratos de adhesión es el consumidor no ha negociado claro si entiendes negociación sentarte en una mesa y discutir durante horas si pues no ha negociado pero si entiendes que los consumidores de manera dinámica celebran un contrato y descubren que ese contrato está mal porque tienen cláusulas le cuentan a la gente y la gente gira entonces a otros proveedores en pocas palabras si hay competencia en el mercado es decir si hay disponibilidad de varios proveedores es muy probable que la dinámica del mercado estos intercambios continuos te mejoren los contratos y te generen contratos más adecuados justamente uno de los papers que se presentó que ha recibido justo una mención honrosa hablaba precisamente de los contratos de adhesión era un paper sobre financiero con tarjetas de crédito donde claramente son contratos de adhesión cuando se ha establecido previamente etc. y justamente lo que se planteaba es que muchas de las reacciones del estado han sido imponer deberes de información entonces tienen que poner en el contrato tal cosa tal cosa tal cosa tal cosa tal cosa y tienen que ponerlo con letras de tal tamaño y tiene que ser de tal manera y con este formato y tiene que ser al final un cuadrito comparativo bueno este trabajo basándose en algunos estudios empíricos que habían realizado entrevistas encuestas llegó básicamente a la conclusión que la información muchas veces no es deseada por los consumidores es más acudo a su propia experiencia ¿por qué ustedes no leen el contrato cuando van? ¿es porque el banco los ha hipnotizado para que no lean? no no lo leen porque no les provoca leerlo ¿y por qué no los provoca leerlo? porque ven un contrato de 10 páginas que además con la regulación estatal se ha vuelto más largo porque no se ha vuelto más corto se ha vuelto más largo porque hay que poner más cosas un contrato más largo y ustedes dicen no tengo que ir a visitar a mis hijos tengo resoluciones pendientes que resolver y la verdad estos contratos son todos igualitos entonces yo firmo nomás eso se llama ignorancia racional ¿por qué se llama? es ignorancia porque yo actúo de manera ignorantemente no quiero saber lo que dice el contrato pero es racional que yo sea así porque hay otras cosas en mi vida que para mí son más importantes que estar leyendo contratos entonces asumo ciertos riesgos y digo no yo firmo como cuando vas al supermercado ustedes leen todas las etiquetas de lo que compran y cada vez las etiquetas son más largas con lo cual es más difícil leerlas ustedes agarran y dicen a ver ¿cuál será mejor de estos detergentes? a ver este pues ¿no es cierto? o se ponen a leer todas las etiquetas o toman muestras y los mandan a un laboratorio para ver cuál lava más blanco nadie hace eso ¿por qué? porque el costo de transacción de hacer eso es muy alto entonces ustedes deciden mire mejor yo agarro y agarro uno pruebo y si lava bien me quedo con él y si no me compro otro y eso es más barato muchas veces más barato que estar haciendo toda la investigación previa lo mismo que hablamos hace un momento todos los costos de transacción antes mejor me los traslado después y los corrijo a través de un proceso de ensayo error en el cual voy entonces en los contratos de transacción pasa mucho eso pasa mucho eso y yo siempre uso esta figura porque sí hay contratos de transacción que funcionan mal la gente contrata cosas que no quería efectivamente muchas veces las empresas no tienen incentivos para poner las cláusulas correctas porque saben que la gente no los lee saben que no hay opciones en el mercado o simplemente son personas que entran al mercado en el corto plazo los llaman los hit and run entran hacen su negocio y se desaparecen y le vendieron un montón de cosas que la gente no les servía y eso eso efectivamente puede pasar ahora eso pasa con todos los contratos si no ustedes no tendrían juicios en sus juzgados porque la gente hace contratos y después no quiere o no está de acuerdo o no le gustó lo que dice pero piénsenlo en estos términos ¿cuántos contratos celebran ustedes al día? yo voy a ser así bien conservador ¿cinco? ¿son más? ¿cinco? ¿cuál es la población de Guatemala? ¿siete millones que son? ¿cuánto? doce ya doce por cinco ¿cuánto sale? quince ya setenta y cinco millones de contratos al día piensen en la cantidad de contratos que ustedes celebraron en un año cinco por trescientos sesenta y cinco están celebrados casi mil contratos no mal más de mil contratos piensen en eso ¿en cuántos de esos contratos ¿en cuántos tuvieron ustedes un problema? o sea realmente un problema que me han engañado me ha pasado algo que yo no quería ¿en cuántos? es una fracción chiquita bastante pequeña ¿eso qué quiere decir? que en la mayoría de los casos esto que cuando se presenta el problema claro cuando uno se presenta el problema uno tiende a ver que el problema está en todos lados pero en la mayoría de los casos este problema no es tal problema pues se puede presentar eventualmente puede haber un proveedor que ha querido engañar a la gente sí eso puede existir no hay duda que eso puede existir pero en realidad los problemas son mucho menores entonces cuando uno entra con la idea que los contratos no funcionan porque uno no los negocia no es la idea correcta la gente no negocia esos contratos porque no quiere negociarlos y porque prefiere usar el mecanismo ensayo-error para ir escogiendo qué cosa es lo que quiere entonces por eso también hay que ser cuidadosos porque cuando uno agarra y entra ese contrato y dice ese contrato no vale porque no se negoció lo que está haciendo es perdiendo una dinámica que reduce los costos de transacción y estos contratos de adhesión cumplen una función muy importante ¿se imaginan ustedes ir al cine con la capacidad de negociar a qué hora comienza la película? no miren a mí los horarios que han puesto tres de la tarde no me viene bien cinco yo quiero una función de las cuatro y media o sea ¿se imaginan? eso es imposible el horario es adhesión ¿por qué las contratos se hacen así? porque bajan los costos de transacción si no yo puedo ir y negociar con el cine y si le pago lo suficiente me van a poner la película para mí solo a la hora que yo quiero ¿cuánto me va a costar? un montón de plata hoy día podemos recibir ¿se imaginan lo mismo en un banco? ¿se imaginan si yo pudiera negociar el contrato con el banco? la cola de negociación pero no solo cada vez que ustedes van a hacer una operación llegan a la ventanilla y le dicen señor André quiero hacer un retiro a ver déjenme ver su contrato ya la gente se queja de las colas de los bancos pues imagina lo que sería eso quiero ver a ver no mire ¿sabe qué? está un poco complicado voy al departamento legal a ver si la forma como usted lo pactó efectivamente permite hacer el retiro en esas condiciones un momentito se va habla y el otro dice no no mire acá yo soy el abogado de la oficina pero yo en realidad habríamos que preguntar la matriz vamos a preguntar a la oficina central por supuesto ya llevas dos horas para ver si puedes hacer el retiro o no si los contratos no fueran igualitos no podría haber la operación bancaria con los beneficios que tenemos donde uno va al banco y hoy día por internet puede ser cualquier operación la estandarización es buena y no es consecuencia de la intención de las empresas de tratar de engañarnos a todos es consecuencia de la necesidad de reducir los costos de transacción para permitir que podamos contratar masivamente y que pasa cuando reducimos los costos de transacción aumenta el crecimiento de la economía aumenta el bienestar aumenta entonces no son malos en si mismos si ¿cuál es el límite entonces porque en los contratos de transacción que usted habla cuál es el límite entre un contrato de transacción y una teoría abusiva del tren porque si bien es cierto que estos contratos de transacción reducen estos costos bancacionales de las empresas siempre se da en una minoría por supuesto en una mayoría esta teoría abusiva del derecho es donde se violan los derechos de alguna de las partes ¿no? A ver desde el punto de vista económico de lo que estamos hablando en el fondo es que la gente se equivoca o sea la gente contrata cosas que de haber sabido o de haber tenido la libertad de contratar no lo hubiera hecho esa es básicamente la lógica bueno el derecho civil enfrentó ese problema desde hace muchos años las reglas que ha establecido el derecho civil sí perdón el asunto es que sí evidentemente todos equivocamos de la hora de la contratación pero hay empresas en donde si por ejemplo si yo quiero contratar un servicio de seguridad en todas las empresas no me ponen menos de dos años el contrato y cada vez no se da acuerdo con eso entonces no es tanto un error si la educación le dice a la empresa bien yo no lo quiero contratar por dos años lo quiero contratar por uno porque económicamente está trabajando que yo puedo sostener es un excelente el ejemplo del plazo es un excelente ejemplo es un excelente ejemplo porque efectivamente es muy común encontrar que todos los contratos son igualitos a pesar que son empresas distintas eso tiene una explicación económica que no necesariamente tiene que ver con el abuso bueno puede haber un cartel que se han puesto todos de acuerdo para hacerlo pero uno puede observar numerosas experiencias que eso no ocurre y yo les recomiendo leer un artículo de George Priest un artículo relativamente antiguo publicado en los años 70 está traducido al español si me mandan un correo electrónico les puedo dejar mi dato para que me lo manden yo les puedo mandar el artículo es un artículo muy interesante ¿qué estudia Priest en ese artículo? una cosa muy parecida al plazo de dos años el plazo de las garantías de los electrodomésticos todos ofrecen un año garantía eso está cambiando ahora no es tan así pero históricamente la garantía de un televisor de una licuadora es un año entonces la pregunta es ¿por qué es un año? entonces la primera reacción es no todos se han puesto de acuerdo para ponerse un límite a la responsabilidad y no responder entonces la primera reacción de Priest dice a ver si yo soy un proveedor y quiero ahorrarme costos no doy un año garantía simplemente no doy garantía el acuerdo lógico parecería decir no dar garantía entonces dice hay algo raro en esta teoría de que se pone un año y todos ponen un año porque es abusivo entonces ¿qué hizo? hizo una cosa bien simple comenzó a pedirle a todos sus amigos alrededor de todos Estados Unidos hoy todo el mundo guarda pues sus garantías de los electrónomos las pueden mandar y comenzó a recolectar garantías de todos Estados Unidos ¿qué descubrió? ahí se hizo un cuadrito y constató la sensación empírica que todos tenemos que las garantías son igualitas es más descubrió cosas patrones bien interesantes por ejemplo descubrió que las refrigeradoras casi todas excluían la responsabilidad cuando se rompe la tapa de la cajita de la mantequilla esa que está en la puerta esa no estaba cubierta por la garantía descubrió por ejemplo que las garantías no cubrían cuando se escuadraba la puerta la primera reacción de todos claro estos quieren hacer tapas de mantequilla de mala calidad o puertas de mala calidad y entonces ponen cláusulas para no responder frente a nosotros entonces él siguió profundizando y comenzó a entender la lógica económica de las cláusulas que se pactaban ¿y qué descubrió? lo primero ¿por qué pactan un año? ¿de qué depende que un artefacto funcione bien o mal? de dos razones hay de varias pero las dos principales por lo menos las que tienen que ver con el contrato con el cual no compre es ¿cómo está hecho? y dos ¿cómo es usado? si yo pongo una garantía eterna la gente va a usar el aparato como le da la gana lógico si a mí cualquier cosa que se me logre me la van a pagar me meto con el televisor latina ¿no? y que se me logra y me electrocuto no me importa está lloviendo pero yo quiero ver el fútbol en el patio y saco el televisor si se moja el televisor me lo van a arreglar ¿no? no oiga no 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 licúe piedra vale me meto la piedra si siempre van a responder no hay problema entonces tiene que haber un límite por otro lado si no hay garantía entonces el productor va a fabricar cualquier calidad no le interesa la calidad en realidad si le interesa porque tiene un tema de prestigio en el futuro pero él quiere también mandar la señal mi producto es bueno tan es así que estoy dispuesto a responder por los defectos del producto y entonces él dice es lógico esperar que luego del transcurso de un cierto tiempo la calidad de fabricación deje de ser el elemento más relevante y la calidad de uso se vuelve el más relevante entonces dice la experiencia ha ido mostrando que parece que es un año parece que es un año y de hecho conforme la tecnología avanza lo que ha comenzado a pasar es que se están dando garantías extendidas claro ojo y tengan ustedes en cuenta una cosa es bien fácil agarrar y decir 20 años de garantía pero 20 años de garantía es un costo mayor entonces ¿qué yo voy a hacer? voy a agarrar y voy a subir el precio de la licuadora y entonces los consumidores van a pagar no hay almuerzo gratis alguien lo tiene que pagar lo va a pagar el consumidor y la pregunta es ¿usted está dispuesto a pagar una licuadora que vale el triple con tal de tener una garantía de tantos años? no no porque en el fondo dejas que el mercado vaya de finanzas y aquí vengo al tema de la tapa de la mantequilla ¿qué descubrió con la tapa de la mantequilla? lo que se solía excluir de las garantías son aquellas piezas que están sujetas a un uso intensivo claro la tapa de la mantequilla es lo que se abre y se cierra se abre y se cierra las puertas de las refrigeradoras la gente suele colgar los niños juegan al hombre araña colgado en las puertas de la refrigeradora hacen cosas de tipo entonces son piezas que están muy expuestas al uso si yo quisiera liberarme de responsabilidad ¿qué haría? yo no respondo si explota el motor que es la parte más costosa y en el corazón de la refrigeradora pero eso no eso se cubre la gente lo que incluyen las garantías y esto por qué ha ocurrido porque en un intercambio continuo entre los consumidores y los proveedores alguien dijo yo voy a cubrir la tapa de la mantequilla pero esto me sube el precio un poquito voy a hacer unas tapas de la mantequilla más mejores que aguanten el uso intensivo puertas que resistan niños que se cuelgan y cosas por el estilo le subo el precio y me doy cuenta que nadie me compra y entonces ¿qué tengo que hacer? no, no, no algo está mal hay algo en mi costo que mi competidor está haciendo mejor porque tiene la refrigeradora más barata averiguo qué es lo imito y entonces excluyo la garantía ¿y cuál es el efecto final de este proceso de competencia? que al final todas las garantías se parecen porque van descubriendo cuáles son los costos que tiene que dar la garantía y cuáles son los costos de ciertas cláusulas contractuales entonces a su pregunta para regresar a su pregunta no necesariamente una cláusula que parece muy favorable al proveedor es una mala cláusula no necesariamente es abusiva puede ser consecuencia de este proceso yo digo más como a la a la coacción por decirlo de alguna forma en economía ¿no? o a la poca permisibilidad de la libertad de contratar que es la autonomía de la contratación porque si definitivamente yo no accedo a esas pretensiones por más que se hable de un pacto de un ser manda o de una libertad contractual no de una buena fe definitivamente si no lo hago así no me dan el voto porque o el servicio que yo no voy a tener la protección es el límite de la coacción o de la coerción en este caso con el de la del pacto de un ser manda los mercados pueden tender según las condiciones de mercado a estandarizaciones y eso puede parecer una limitación de la libertad en realidad no lo es en realidad no lo es porque si la razón por la ¿cuánto cuesta una gaseosa de una gaseosa de medio litro? cinco que sales ¿cómo me han dicho cuál es el precio si no les he dicho a la marca? porque todas las ya podría ser que los fabricantes de gaseosas se han cartelizado podría ser pero no parece lo común porque en casi todos los países del mundo las gaseosas cuestan más o menos lo mismo comprar en una bodega cuestan más o menos lo mismo hay variaciones muy pequeñas ¿por qué se estandariza el precio? porque el proceso competitivo lleva a que las precios se parezcan ¿no es cierto? cuando hay competencia los precios suelen parecerse ¿me priva de mi libertad el que yo vaya a todos los sitios y siempre está a cinco quetzales todas las marcas? no porque si alguien encuentra al hacer una gaseosa más barata a veces uno encuentra hay una más barata uno encuentra más cara pero dice yo quiero por un poco más caro porque acá hay más seda hay más calor ¿sabe Dios qué? uno va identificando cómo los mercados van estableciendo esos precios pero usualmente tiene lo mismo puede pasar con las cláusulas no estoy diciendo que como en todo el derecho contractual no puedan haber tácticas para engañar o sea efectivamente sí pueden haber tácticas para engañar y eso es a lo que yo me fijaría lo que yo diría es que no es suficiente argumento es decir que todos tienen la misma cláusula para decir que no hay libertad porque es más la estandarización puede ser consecuencia del ejercicio libre de las opciones de las opciones de las personas usted mencionaba que la estandarización puede ser consecuencia del ejercicio del libre mercado pero no podría interpretarse que la estandarización puede ser consecuencia del no libre mercado debido a las prácticas monopólicas y a paradores a ver sí puede ser pueden haber prácticas en el mercado que lleven si todos los productores se ponen de acuerdo a fijar un precio por ejemplo disculpe la en Guatemala la bancada reciente con la medicina no sé si tiene algún conocimiento del fenómeno que ha subido en Guatemala como decía que las grandes cadenas farmacéuticas de laboratorios llegaron a un convenio y subieron se ha detectado que existen precios sobrevalorados en las medicinas de hasta un 75% a 100% en relación a otros parientes de la región entonces en este caso ya no podemos hablar de una reeducación y estandarización que ellos han habido en el mercado sino que ellos practican monopólicas pero a ver ahí hay varios puntos pero el problema el problema ahí es otro o sea a ver para ponerle ciertos términos la estandarización como estandarización no necesariamente es mala en la mayoría de los casos es buena hay un montón de estándares o además he dicho de productos que se han estandarizado en el mercado que es muy bueno que estén estandarizados para ponerse el más elemental yo tengo mi computadora tengo el enchufe de la computadora y oh sorpresa entra en la pared ¿por qué entra en la pared? porque todos los enchufes son parecidos bueno no en todos los países pero en Guatemala todos son parecidos hay una estandarización en algunos países eso se logró con regulaciones en otros se logró simplemente por la práctica y usualmente cuando hay regulaciones lo que ha pasado es que se ha cogido el estándar que la práctica marcaba se ha estandarizado pero la gente quiere que todos donde lleva su computadora puedan enchufar entonces la estandarización no necesariamente es mala lo que puede pasar es que hay un cartel y usualmente los carteles que son estos acuerdos se derivan justamente de que hay barreras a la competencia es decir no es casualidad que usualmente los carteles estos que se ponen de acuerdo y sufren los precios se presenten en mercados donde hay barreras de entrada al mercado medicinas usualmente hay barreras legales muy altas de entrada al mercado es decir es difícil poner un laboratorio o importar medicamentos porque hay un montón de regulaciones entonces ¿qué pasa? los laboratorios tienen una cierta protección que hace que su acuerdo pueda durar en el tiempo porque si no hubiese esa protección ¿qué pasaría? si yo me pongo de acuerdo en subir el precio de los zapatos por ejemplo con todos los fabricantes de zapatos al día siguiente pasan dos cosas uno alguien viene y pone una fábrica de zapatos si los precios son altos hay un gran incentivo con lo cual la estandarización se acabó el problema no está en la estandarización misma la estandarización en sí misma no es el problema el problema es cómo se genera y se genera porque había una barrera que limitaba la competencia entonces ahí lo que hay que hacer es facilitar lo que hablaba justamente Bob Cutter reglas que faciliten que los negocios se instalen y eso va a hacer que haya más competencia y va a ser muy difícil que haya carteles y lo otro que va a pasar en los carteles es que no hay nada más traicionero que un empresario cartelizado porque tiene todos los incentivos para traicionar si él baja su precio comienza a vender mucho más que el otro entonces por eso que los carteles duran poco tiempo no estoy diciendo que no pueda producir una estandarización por ese tipo de prácticas que en mi opinión no son prácticas adecuadas para el mercado pero la forma de combatir las prácticas no es limitando las cláusulas nota parte usualmente los monopolios además no tienen incentivos para poner cláusulas abusivas el monopolio te va a dar lo que tú quieres te va a cobrar un precio altísimo pero te va a dar lo que tú quieres salvo que sea un monopolio regulado y que le regulen el precio si le regulan el precio ahí sí va a tratar de ganar bajando la calidad de lo que ofrece y eso puede llevar a que efectivamente ponga cláusulas menos favorables a los consumidores pero en general los problemas de monopolio o de cartelización suelen presentarse a nivel del precio lo que pasa es que suelen tener acuerdos que podrían afectar la calidad bueno se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por su atención aplausos 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 aplausos